Gracias, gracias. Listo. Bueno, ya estamos aquí repartiéndonos las tazas. Señores, estamos al aire, por favor. Ah, no podemos hacer. ¿Y tenemos que tener eso? ¿Son las franjas, sí? Este es el detrás de cámaras de la Interlinea. No pueden ponerlas como quieran, más siendo por hombres como ustedes. Yo voy a traer una aquí de Lorea y abogados. Un gusto tener a Paulino Lorea, a Fito Pons y Javier Bravo en esta mesa de Interlinea este viernes, pues con una gran riqueza de perspectiva y de capacidad de análisis. ¿Cómo están? Gracias, muy amable. Muy bien, Arnoldo, Javier, Fito. Bienvenido a una sorpresa compartir aquí contigo hoy. No, hombre, gracias. Es un puntual participante los viernes, pero siempre había telefónica en su comentario político. Más temprano, ¿verdad? A ver si Javier no viene muy bravo hoy. Moderado, moderado. Aunque hay razones para estarlo. Un primer tema que se suscita en la semana, ¿no? Un abogado litigante que ustedes conocen, Roberto Saucero Pimentel, hace nuestro conocimiento que ganó un caso donde el sujeto demandado es un diputado local. El caso Siento en presente que me parece interesante porque logra que una juez considere que la dieta de un diputado puede ser embargable. Parece que es una jurisprudencia reciente o alguna. Sí, hace dos años. Y bueno, pues lo publicamos como ocurre. Esto suscita reacciones, primero del diputado, que niega todo y dice que él no debe nada y que esto es un asunto, no sé cómo lo llama él, como una especie de conspiración en su contra. Pero menciona algo muy interesante, que él pagó la deuda con billetes de 500 en efectivos, 500 mil pesos, en una bolsa de plástico negra. De plástico negra. Yo creo que el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, doctor Jaime Ramírez Barba, que en dos momentos, uno quizás más privado, que decidimos no hacer público, porque le llama un poco la atención a nuestra reportera, indebidamente, porque no tiene por qué regañar, que regañe a sus empleados, no a los de zona franca, pero bueno. Y luego ya más tranquilo y más ponderado, pidiendo disculpas por la primera intervención, nos hace énfasis en que se trata de un asunto privado, no de un asunto público, y que, preguntando un poco retadoramente, que por qué no todos los casos de embargos y de litigios de este tipo salen en las páginas de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, hasta aquí el tema. ¿Qué tanta relevancia le viene? Hoy es un caso de un préstamo, mañana puede ser otra cosa, pero los hombres públicos que cobran una dieta, que están sujetos a una labor pública, que tienen una ética pública, por lo menos deberían de tenerla, que son los encargados de cumplir la ley y también de fiscalizar el gasto del Estado, pueden o no pueden ser investigados por razones de índole privada en un momento dado. Por ejemplo. Adelante, Finto, tú ya estás. Adelante, Finto, voy a buscar las dos tesis de jurisprudencia. Las dos tesis de jurisprudencia. Que hay aquí que casualmente las traigo aquí en el... Mira, sí debe de ser fiscalizable, sí debe de ser observable y sí debe de ser en determinado momento acusable cualquier persona con cargo público, si hace algún ilícito. Los ilícitos no son públicos, los ilícitos los comete una persona privada y ese hecho de que sea un privado contra otro privado, un ilícito de un sujeto privado a otro sujeto privado, no lo excusa por ostentar un cargo público a que se convierta en esto es privado y esto es público. A mí no me vas a poder juzgar. ¿Por qué es noticia? Porque es precisamente un ente público quien está cometiendo un ilícito que es no pagar una deuda que tiene. ¿Por qué es noticia? Pues porque no es común que se le embargue el sueldo a un diputado. Nada común. No es nada común. En Guanajuato es inédito. Pero es muy común que les quiten el sueldo a muchos padres o madres de familia que tienen que pagar pensión alimenticia. Es muy común. Sí, esto es muy frecuente. Entonces, ¿por qué un sueldo tiene que ser diferente al otro? Nada más porque es una persona pública, pues al final de cuentas está devengando un salario. De repente vemos que los diputados utilizan este precepto de que son inatacables en sus opiniones y que tienen fuero para tratar de distinguir. Pero el hecho de que se difunda, ¿eso no tiene mayor reticencia o restricción? No son ciudadanos de primera y nosotros de segunda. No, aquí están dos tesis de jurisprudencia. Amparo directo 28 de abril 2010 del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea sobre un asunto exactamente igual de un expresidente municipal, de un asunto de Acámbaro, curiosamente de aquí de Guanajuato. Y el amparo directo en revisión 2044 de donal 2008 de Ramón Cosío Díaz, del ministro Ramón Cosío Díaz. En ambos la controversia fue precisamente la difusión a través de medios, de medios de comunicación, de asuntos que aparentemente eran de carácter privado, pero de personajes públicos, de servidores públicos, donde la Suprema Corte de Justicia señala que todo lo que sea concerniente a un servidor público es materia de noticia, es materia de difusión y sin ninguna reticencia, sin ningún problema. Entonces, se puede difundir los que son servidores públicos. Nosotros no lo somos, bueno, yo no lo soy, pero están sujetos a la observación y al escrutinio de toda la población y de los medios de comunicación. Quizás ese sea, aparte de su pago y sus dietas, que para algunos son muy pocas, pues esa sea también la otra carga que tienen ellos y ser sometidos a la opinión pública en relación con todo lo que sea, no solamente parte de su quehacer, estrictamente de servidor público, sino de su vida en general. Antes de que intervengas, Javier, nomás cito rápidamente la frase que yo me encontré hoy en la segunda de las tesis que mencionas, la de Ramón Cosío. Esta frase me parece clave. No es precisamente toda la vida privada. Dice, los funcionarios públicos, y dato importante, y quienes aspiren a hacerlo, o sea, los candidatos también y los precandidatos. En una sociedad democrática tienen un umbral distinto de protección que les expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual memes y redes sociales, etcétera, porque también luego se trata de penalizar eso, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente, o sea, nadie los tiene ahí a fuerzas, y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública. Tienen jefes de prensa, los ciudadanos no los tenemos, tienen presupuesto para manejar su imagen, ¿no? Correcto. Es imprescindible tomar en cuenta esto porque partimos de la idea de que el funcionario público, el hombre público como tal, ya tiene un papel distinto dentro de la sociedad. Vamos, la opinión que ellos tienen se difunde a través de los medios de comunicación, tienen la posibilidad de influir en la opinión pública también, como también lo que es un medio de comunicación. Entonces, parte de esto es que ellos asuman y que entiendan, en este caso tendrá que ser Luis Vargas o el mismo doctor Jaime, entender que precisamente el papel que están jugando como hombres públicos, vamos, conlleva también esta condición de estar sujetos al escrutinio. Y, evidentemente, no toda la vida privada es nota. Evidentemente, como medio de comunicación, yo lo que diría es que ahí, lo comentábamos hace un momento, tiene que ver finalmente con el parámetro que utiliza el periodista, el medio de comunicación, para justificar la difusión de una situación de la vida privada de algún político, si esto es de interés público, si interviene en este caso de Luis Vargas el embargar una dieta de un diputado, más allá de quién sea, sino el hecho mismo de que se rompa la esfera de lo que le llamaban el fuero y que poco a poco yo creo que va a tender a disminuirse, a adelgazarse de manera constante. Bueno, pues, ese es un hecho de interés público. En este momento le tocó a Luis Vargas porque él fue el que no pagó o que se presume no pagó, o en este caso lo van a sujetar a un embargo. Y perdió en tribunales. Perdió en tribunales, ¿no? Y ese hecho es finalmente el que se justifica en esta ocasión como de interés público, como en otras ocasiones habrá sido de otra manera. El caso de San Juana Martínez, incluso con el político capitalino Jesús Ortega, bueno, habla también de otra tesitura de cómo se justifica de interés público la actividad privada que desempeña el señor, ¿no? Se midió de manera distinta en esa ocasión, es precisamente una causa que en este momento nos une a los medios de comunicación, en el caso de San Juana Martínez. Pero creo que son esas mediciones y es finalmente el parámetro que se utiliza para justificar. No es tampoco difundir la vida privada por difundir la vida privada, tiene en sí mismo justificaciones de interés público. Sí, no andamos con un paparazzi persiguiéndolos. Sí, pero nunca, lo que sí es importante hacer notar es que la nota o la crítica, la exposición pública que se le hizo a esta persona, a este acto, es por el hecho del embargo de la dieta. No es ni siquiera... ¿Qué perdió y qué debe? Y por qué lo debe, ¿sí? Ni siquiera de dónde lo debe y si lo pagó, cómo lo pagó, o a quién, o sea, no, eso no interesa. Imagínate una hipótesis, lo pidió para hacer pre-campaña, podría haber incurrido en violaciones a la ley electoral, en el momento dado en el financiamiento de campañas. O sea, hay muchas preguntas. Sofita, lo que detonó la nota fue el hecho de que fue algo inusitado el que una jueza ordenara que se le embargaran las dietas al diputado. Nada más. No, nunca había sucedido, entonces ya lo demás fue extra. Yo imagino cuántas veces en el pasado, en el pasado de este país, alguien y ustedes, deben de acordarse de algún caso, tú como abogado, de que algún diputado dijera, no le pago y hágale como quiera, soy diputado. Y que tenía capacidad de gestión para ir con el agente del Ministerio Público, con el Procurador, y decirle, a ver, en ese caso ahí me lo dejas, porque tenían esa capacidad de maniobra. Digo, no recuerdo ningún caso en este momento, recuerdo películas, la prepotencia de los diputados. Pero ahora está al revés, ahora la opinión pública los ha puesto contra las cuerdas, ahora ellos son los que nos acusan de estarnos intrometiendo en su vida privada. Esto habla del avance también que ha habido. Los políticos tienen que hacer su chamba y rendir cuentas, pero no gozan de privilegios especiales. El presidente más representativo, igual o similar al del diputado, pero en este caso fue el del ministro de la Esprima Corte de Justicia y expresidente de la Esprima Corte, Genaro Góngora Pimentel, a quien se ordenó que le descontaran de su sueldo, de sueldo los créditos alimentarios de una mujer, era la que había tenido la paternidad de un hijo que también trabajaba en el Poder Judicial y le fueron embargados al propio presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué no a un diputado y local de un tercero o cuarto nivel, ni siquiera tan grande como el de la Suprema Corte? Y fue noticia. Y fue noticia. Ya se exhibió y ya se juzgó. Inclusive ya hay un criterio legal, como bien el maestro Paulino nos estaba mostrando y nos dice, bueno, señores, pues entonces yo no entiendo por qué pretenderlo defender. Quizá voy a justificar que es un malentendido de lo que es el fuero del diputado. Entonces hay que irnos a la… ahora sí que desde la perspectiva legislativa, si ellos son legisladores, entonces desde la perspectiva legislativa, cuál es la esencia de la institución, del fuero. Que ya hay propuestas para quitar el fuero. Sí, sí, sí. Y para allá va también el respeto precisamente a este tipo de informaciones. Esto va modificándose. Yo, bueno, entiendo que este debate es preciso que se dé. Este, sobre la vida pública y la vida privada. Me llama la atención que con un ejemplo tan burdo como es, como lo mencionaba el maestro Paulino, que es el caso de Luis Vargas, ¿no? Que es un diputado local, que es flagrante, vamos, que es, creo que evidentísimo. Y yo creo que el hecho de que todos los medios de comunicación se hayan subido al tema es algo que lo ilustra de manera perfecta. Es un ejemplo clarísimo donde la vida privada se vuelve vida pública. Pero la resistencia que muestran ellos ante la difusión de la misma nota, yo creo que muestra también el nivel de atraso que tenemos en este tipo de debates en Guanajuato. Quizás no es ajeno de Guanajuato. Hay otros estados que también posiblemente estén en una tesitura todavía peor. Pero yo creo que también es observable esto. Este es algo que ya desde hace mucho tiempo en la capital del país se viene trabajando, se viene moviendo, ya hay precisamente jurisprudencias al respecto y apenas en Guanajuato empiezan a entender en el círculo rojo lo importante que es entender esta parte, ¿no? Pero hay otro asunto muy relevante también que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No traigo el contexto, lo tengo impreso. Una resolución también del senador pistolero, que le decían a Felipe González de Aguascalientes, en donde él demandó al director del medio de comunicación, página 24, y le demanda una indemnización millonaria por sus publicaciones en contra de él. Pero durante el juicio se demostró que todo el tiempo que hubo esas publicaciones, él fue gobernador, senador y anteriormente subsecretario de Gobernación, siempre estuvo como servidor público. Y la Suprema Corte exonera, libera a página 24 a su director de esa demanda y señala con mucha precisión que el demandante, en este caso el ex senador Felipe González, estaba sujeto al escrutinio público y que estaba bien, inclusive con caricaturas, memes, no nada más eso, a todo tipo de comentarios y notas periodísticas o notas radiofónicas, televisivas, etc. Esa resolución yo la conservo porque fue muy significativa y es muy bueno para todos los que nos dedicamos. Yo creo que el antecedente es el caso Olga Warner contra Marta Sagón, donde Marta Sagón ni siquiera era funcionaria, porque ya en esos momentos no lo era la esposa del presidente y también la Corte impide que se enjuicie a Olga Warner. Ahora, yo debo de puntualizar o de irnos por el otro arista del problema. ¿Cuál es el costo de ser una persona pública o pretender ser una persona pública? Porque no nada más es decir, oye, quiero las mieles de ser la persona pública. Todo el poder. Quiero nada más lo bonito. El chofer, el guarura, los viáticos. Exacto. Debe de conllevar también un costo. Y ese costo... Una responsabilidad. Ya vemos, la responsabilidad es comportarse. El costo es el escrutinio de la población a mi persona. Si me dices que me vas a representar, voy a estar atento a ti. Así es. Sí, claro. Si te di mi voto, tengo que cuidarlo. Ahora... No te lo piden todo el tiempo. Las democracias no son nomás votos. Ya usted participe, cuide a sus funcionarios. Si yo como diputado o como presidente municipal se me ocurre organizar en un restaurante de la ciudad una pachanga y me embriago y hago un escándalo y hago un esto... Y a la hora que empiezan los medios de difusión, decir, oye, no se metan, esto es muy privado, pues mi vida privada, porque eran en horas de primero no laborables. Y era asunto entre... Particulares. Entre particulares. Y capaz que pagaste con dinero del erario. Yo nomás quiero hacer una precisión, porque ha habido señalamientos en ese aspecto. La salud mental del diputado no se afectó. No, pero dice que no le suena franca por salud mental. No, el abogado Roberto Saúl Pimentel hizo este caso público una vez que lo ganó. Exactamente. No litigó en los medios el caso. Así es. Porque hay quien ha dicho, un juicio mercantil litigado en los medios. No, no, no usó los medios bajo presión. Cuando tuvo la sentencia de la juez, fue cuando lo hizo público y cuando solicitó que se le embargara la dieta. Porque otras, no había otros activos que... O sea, había un fallo primero que era el de no pagó. Sí. Fue cosa juzgada. O sea, después se hizo la solicitud para que se embargara el salario. No, de que el pagar era válido. Exactamente. Y, pues, al final de cuentas, estas dos resoluciones que ya causaron el Estado fue cuando en ese momento se hizo público. No antes. Y eso es algo que hay que remarcar bien, porque, digo, también hay argumentos que dicen lo contrario. Rápidamente, el tema de las cajas populares. La Procuraduría de Justicia ya actuó. Hay detenidos en el caso de Acremex, en el caso de Dolores Hidalgo, la caja Progresa se llama. ¿Caja Progresa? Progresa. Acremex. Parece el programa social del gobierno federal. Bueno, y aquí se empiezan a causar listados de quienes pudieron haber propiciado el quebranto de Acremex, en combinación con la administración que otorgó préstamos sin garantías y que luego no los cobró, y que tienen a esta caja afectando a más de 30 mil, 35 mil o 37 mil personas, se habla, en un verdadero conflicto social, ¿no? Por sus ahorros. ¿Cómo están viendo este caso? ¿Por qué es tan complicado que la Procuraduría actúe, Paulino? No, no es complicado. Más bien lo complicado fue, bueno, como me tocó intervenir, puedo hablar poco de ello por reserva profesional. Porque yo representé, seguimos representando a la administración actual de Acremex y tardamos más de un año para poder integrar esa averiguación en un trabajo conjunto con otros profesionales. O sea, la demanda que tiene Gerardo Muñoz en la cárcel es de la administración de Acremex, no de los ahorros. No, es de la administración, data de diciembre del 2014, y a mí me llamaron para integrar esta averiguación, este procedimiento, a partir del 2015 y tardamos poco más de un año, muy complicado, sobre todo por la labor más que nada contable. Se trata de un delito denominado, tipificado, administración fraudulenta, que es una especie del fraude, pero únicamente atribuible a administradores específicos. ¿Por qué? Porque los administradores manejan un universo patrimonial, no nada más dinero, sino manejan bienes materiales, bienes inmateriales, etcétera, derechos, en fin. Y todo ese universo patrimonial está bajo su administración. Y cuando hay una disminución, una alteración en el patrimonio de ese ente al cual administran, pues es cuando le resulta una responsabilidad, cuando se hace obviamente no por simple negligencia, sino con dolo y con conocimiento de causa. Ese es en términos generales el delito por el cual se le inició esta averiguación. Y después de ello se fueron sumando algunos de los 33 mil, fueron 300 y tantos socios desesperados porque también se procediera. Pero en realidad la titularidad de la querella se encuentra únicamente en quien es el representante legal de la asociación, que es la señorita Rosalinda González. Entonces, esa fue la querella que se inició. Y claro, se dio cauce a las 300 y tantas quejas de los demás socios por su porción que en un momento pudiera haber resultado afectada. Pero fue complicado, fue un trabajo de mucho tiempo y de mucho desgaste. Esta decisión de establecer la reparación del daño en 700 millones de pesos. En 752 millones de pesos fue lo que generó la juzgadora, en este caso el juzgado sexto penal. Perdón, pero todo ello será cuestión ya de verlo con precisión. No recuerdo un caso así en León. En León no, pero sí a nivel nacional. El de San Luis Potosí, el caso de Unicrer. Pero ahí me tocó a mí defender a los señores miembros del consejo de administración de Unicrer. Ayer era de 4 mil 300 millones de pesos. Ahí los defendimos durante casi cuatro años con éxito a quienes estaban sujetos a ese proceso, incluyendo al propio gobernador Marcelo de los Santos, a quien finalmente quedó exonerado. Ese es el caso que recuerdo de algo similar. Y ahora, obviamente que se consigna y se procede en ejercicio de la acción penal contra Gerardo Muñoz, se solicita su orden de aprehensión, se cumplimenta, se lleva a cabo su declaración preparatoria, un periodo de prueba que amplía la defensa de 72 a 144 horas, en el cual ofrece y desahoga algunas pruebas, pero no le es suficiente para acreditar o demostrar, en todo caso, que no había elementos para proceder en su contra, y se le dicta autoformar prisión. El día de hoy se venció su término para apelar, no se apeló y seguramente es porque sus defensores van a seguir la estrategia de promover algún amparo indirecto en contra del auto deformar prisión. Ese es el caso, pero hay lo que ustedes publicaron y otros medios, hay otras indagatorias que se están persiguiendo por otras personas que quedaron pendientes de hacer su seguimiento. Ahí se incluyó algunos empresarios constructores que ustedes señalaron y otro medio de aquí, Milenio, pero era inexacta esa información, toda vez que ahí, por ejemplo, el señor Gerardo Ruiz Arellano y Blanca Miriam Laviaga, ellos ya no están en ningún momento dentro de la averiguación en la que se consignó, ni en las que están pendientes de integrar. ¿Por qué? Porque ellos cubrieron totalmente su adeudo, suficientemente, y hasta además, en todos los antecedentes que se encuentran ahí, con dación en pago de un inmueble muy grande, muy amplio, que inclusive ha aprovechado perfectamente bien a Cremex y que está ahí dentro de su patrimonio. Hay otros, que no puedo decir sus nombres ni divulgarlos, pero que están pendientes, que eso sí no han pagado, no han dado ni dación en pago. Quizás hay alguna garantía y algunos otros hasta sin garantía, y sí al descubierto, que se están integrando, porque fueron dentro de los créditos que indebidamente se otorgaron con la simple autorización. Pero, por ejemplo, lo que tú me dices, me queda claro que hay una administración de Cremex actuando. Porque Emilio Cano, ayer en su aclaración, decía que él no ha podido liquidar 32 millones de pesos de una empresa porque la administración es caótica. No, eso no tiene... Si él tuviera voluntad y tiene suficiente patrimonio, no de eso, de otras áreas que tenga, puede cubrir. Lo que pasa es que quedó entrampado un poco él con la supuesta garantía que otorgó, sujeta un fideicomiso de unas casas que están por allá, cerca del estado de Querétaro, en Apaseo, que no se pudieron... Él no las pudo vender o comercializar algo, y eso utilizó para dar de garantía en un fideicomiso. Y todo lo aceptó el anterior administrador, quien está ahora sujeto a proceso, y me parece que ahí no es correcto. Si él quisiera pagar, paga. Yo sé que tiene muchos inmuebles, tiene muchos terrenos, y esa cantidad en relación con su universo patrimonial personal y familiar de él, yo creo que es una bicoca que lo podría liquidar en cualquier momento. Eso será ya su decisión. Oigan, la pregunta desde la perspectiva social debería de ser... ¿Y la Caja Popular tenía facultades para prestarle a empresarios? La Caja Popular se compone por individuos y nada más se le presta en base a tus ahorros. Bueno, sí, se hicieron socios. No era dentro de su objeto social. No es objeto social. Por eso está este señor dentro, son los elementos en su contra. Y se ha difundido ampliamente, y eso lo... El diario AM tuvo una investigación al respecto cuando precisamente informaron de esta deuda de 32 millones, que se generó con una garantía registrada de mil pesos. Sí. Con un ahorro. Un ahorro de mil pesos. Sí, mil pesos, sí. Porque tienes que abrir una cuenta, exactamente, violando los mismos manuales de supervisión que tiene la propia caja. Entonces, esto abre el camino para que se solucione el problema social y financiero. Sí, abre mucho el camino porque ya da más confianza a fin de que dos órganos se integren, se integren a la solución. Por un lado, FIPAGO, y por otro lado, otra caja popular que entraría para fusionar y asumir ese patrimonio con ese cúmulo de asociados que es muy grande y que es un activo muy bueno. No cualquiera tiene 33 mil socios, ¿verdad? Pero también lo complica desde la perspectiva financiera económica. ¿Por qué? Pues porque las empresas, como ahorita se habla de uno o de... hay varias, pues que no van a pagar. Ahora, como empresarios, ¿sí? ¿Por qué recurres a una caja popular? A préstamos. Por amistad, con el amistad. Por la facilidad, nada más. De una caja popular. Sí, porque el interés de una caja popular, si fuese el interés que le cobran a sus socios, es mucho más alto que cualquier banco. Pero también es verdad que acá no se registran. Que hay que recordar que hay antecedentes de litigios de Scotiabank Inverlat contra el propio, vamos, varias de las empresas que están también aquí en la lista de Acremex. Hay antecedentes también ya jurídicos precisamente como demandados por Scotiabank Inverlat. Una institución bancaria. Es un antecedente que está ahí clarísimo, que quedó ahí en los anales jurídicos. Ahora, hay que ver si estas empresas reflejaron en sus estados financieros que les presentaron a los bancos estos créditos. Porque como no es una institución normada, pues yo no puedo reflejarlos porque no aparecen en ningún sistema financiero nacional. Este es un sistema de cooperativa. Este es un sistema de cooperativa donde yo le presto o me presta a mi compadre. El objeto social se torció totalmente. Totalmente. No prestamos multimillonarios a empresarios. Totalmente, ¿no? Entonces lo hicieron muy facilito para financiarse. Fueron los micros, van con el usurero de la tindita de la esquina. Y sin autorización del consejo. Y sin autorización. Y estos fueron con el usurero, con padre, dueño, en ese momento, máximo responsable de una caja de ahorros. Creo que lo máximo. Esa es la... Hay notarios públicos también, hay algún notario público también involucrado en esto, el cual se le va a llamar la autoridad a que también responda sobre ello. Y varios, varios, varios... Hay una serie de elementos que todavía nos falta integrar más y va a ser nuestro trabajo todavía en los próximos meses. Está dando varias exclusivas el abogado. Bueno, una última cuestión sobre este mismo tema. ¿Qué hacer con la normatividad? ¿Por qué tan laxa? ¿Por qué las cajas populares? No, la la la... No es la laxa, se violó, está estricta, está bien, pero no se observó. No se observó. Las cajas populares y se vuelve una complicación recuperada. Porque quienes llegan a ser titulares de ahí en estos dos casos que ustedes plantean, el que estamos analizando y el de Progresa, quienes son los administradores y llegan ahí, finalmente, por alguna circunstancia de facto, actuaron como dueños, como dice Fito. Actuaron como si fueran... Fueron esos solutos. Y ellos armaban todo. Entonces, eso es la desviación. ¿Por qué otras trabajan muy bien y perfectamente? Como Caja Popular Mexicana, no sé, varias que existen. ¿Cómo es posible que ellos sí lo hagan bien? Porque realizan bien sus controles, sus consejos, están al pendiente. Se toma la dirección directamente por parte de un colegio, de una unidad colegiada que es el consejo, y no se le otorga todo el poder al administrador, sino que el administrador, por el contrario, llega a ser nada más un empleado. El administrador es un empleado. Aquí viene un antecedente. Es cierto que el consejo de mandas está deslindando. Claro. Entonces, el consejo es quien descubre todo esto, lo hace, lo labora y necesita una labor de auditoría muy exhaustiva y muy difícil de acreditar, porque obviamente que quien realiza todas estas maniobras, pues trata de ocultarlas y trata de disimularlas, de evadirlas, de diluirlas, y para descubrirlas, pues se lleva tiempo para eso, no cualquiera así. Como decía Anthony Quinn, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las va a hacer. Son las cosas, pero estas son difíciles. Bueno, la única conclusión que yo saco de todo esto es que el Ayuntamiento de León debería contratar a Paulino Lórea para revisar los experiencias de la anterior administración, porque no encuentran, no dan pie con mole. Pero eso será materia de otra vez. Eso será otra vez más. Gracias. Muchísimas gracias, Paulino Fito, Javier. Llegamos al final de la revista de La Una. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Esta fue una buena semana, sin duda. Nos vemos aquí el próximo lunes. Una última, Zapal, que ya haya agua en Cumbres del Campeste, en la zona del Campeste, ocho días sin agua. No sé qué pasa con Zapal. ¿Por qué no salen con pancartas los del Campeste? Porque, no sé, yo creo que... Son lunes. Son lunes empezamos. Cuida mucho los modos. Muy bien, llamado a Zapal. Creo que bueno que lo hiciste, porque se me estaba pasando algo. Bueno, anunciar el lamentable fallecimiento de nuestro amigo José Luis Pérez, periodista de toda la vida. En los últimos años, el posero de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. José Luis, que fue compañero de trabajo, en particular mío desde el periódico El Nacional, desde antes en el AM y también en el Correo, si mal no recuerdo. Un abrazo a su familia, a Francisca, a su esposa, a su hijo. Muy lamentable este fallecimiento prematuro, un accidente de carretera ayer. José Luis Pérez, descansa en paz. Gracias, ahora sí. Buenas tardes. Gracias.